Quiero dar las gracias al doctor Vicente Martínez por esta invitación. Bueno, entiendo que estáis cansados, ha habido ya mucho tema y vamos a intentar, no es cambiar el chip porque todo, si os vais dando cuenta, todo prácticamente es lo mismo, vistos con distinta esfera y lo bueno que va a aportar esto que os voy a enseñar, sobre todo son colores. Bueno, nos quedamos aquí por la mañana. Esto es un concepto que tenéis que entenderlo sobre todo pedagógico. Lo que aumenta sobre todo es ese espacio intersticial. El caso del infarto es una cicatriz, es claramente, pero de hecho Gonzalo antes, en las miocardias hipertróficas lo que hay es una desestructuración tisular, hay componente de muerte celular, hay componente también de fibrosis, mezcla, etc. Pero es un poco la idea, a la hora de estudiar o de sintetizar algo, de qué son distintos tipos de ensanchamiento, de expansión del tejido celular, como veíamos resumido en esta diapositiva. Que algunos, como en estos casos que hemos ido viendo con distribución vascular y en relación con infarto, u otros se puede ver con realce tardío, y que hay otros tipos de ellos que no se van a ver con ese realce tardío, pero no quiere decir que no haya una expansión de esa estructura o de ese tejido o de ese colágeno o esa matriz extracelular que hay. Miocardio normal, fijaros, la pérdida de miocitos y el ensanchamiento de ese espacio extracelular. Es decir, si yo tengo una relación entre las células de miocito y el espacio intersticial, cuando aumenta esto, esto es lo que estoy llamando fibrosis de una manera o de otra. Bueno, la forma única que teníamos o que se tiene de verlo de forma fehaciente es mediante la biopsia endomiocárdica, pero bueno, no deja de ser un método agresivo y que prácticamente se utiliza poco. Y para eso nacen este nuevo tipo de secuencias. Las secuencias que se denominan mapping. Y son secuencias que nos permiten, como el ejemplo que ya explicábamos esta mañana, sin realce tardío, poder valorar o cuantificar ese espacio extracelular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, son secuencias que se denominan paramétricas porque van a tener distintas imágenes donde luego, a través de un software, a través de unas fórmulas, lo que van a hacer es compactar todas estas imágenes para dar una imagen mapa final. ¿Y esto para qué? Pues porque en cada píxel de esta imagen yo puedo tener un valor. Y esto ya pasamos a una visión cualitativa, es decir, veo realce, no veo realce, veo cómo se mueve, no se mueve, a una expresión ya cuantitativa. Es decir, ya voy a tener un número. Un número que se expresa en el tiempo T1 en milisegundos. Es una secuencia, la T1 mapping, pues que es una secuencia T1, como las secuencias T1 que conocemos de toda la vida. Vemos la relajación en el plano longitudinal según va cayendo el vector y ahí vamos obteniendo la curva. Al fin y al cabo esto es una curva de T1 del tejido. Y nace la primera idea de esa secuencia de Luke Locking, de esa secuencia donde vas, que hemos hablado hoy, tirando para ir viendo el tiempo de inversión donde el miocardio se hace más negro y a partir de ahí si pone 300 milisegundos es donde hacemos el realce tardío porque es donde anulamos el miocardio. Pues de esta secuencia es de donde empiezan a nacer estos tipos de mapas paramétricos T1. Como cualquier otro tejido, la fibrosis va a tener ese tiempo T1 que lo medimos en milisegundos. De esa secuencia original de Luke Locker, que lo que se va obteniendo es a lo largo de sístole y diástole, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo ir sumando todas las imágenes porque una las tendré en diástole y otra en la sístole. Es decir, no voy a poder tener el píxel exacto de medición. ¿Qué es lo que se provoca? Una secuencia en un determinado momento del ciclo cardíaco donde voy valorando distintos tiempos de inversión, hago una de corrección de movimiento y a través de una nea con esta con esta sumo y obtengo este mapa paramétrico. Este mapa paramétrico, como sale en la máquina, sale de color gris y luego la máquina o posproceso después le puedes ir a dar un color. ¿Color para qué? Para ir definiendo distintos colores por distintos valores del tiempo T1. Igual que cuando vemos el mapa del tiempo, vamos viendo las temperaturas, pues un poco lo mismo. Podemos saber qué tiempos están más alargados o más acortados. Estas son secuencias sin contraste. Son secuencias que se hacen en una sola nea. Se llaman secuencias native. Este es un valor de un paciente normal, un T1 normal. Vamos viendo secuencias que además podemos ir haciendo en distintos planos del corazón. En eje corto, en cuatro cámaras, en dos cámaras, obteniendo distintos valores y voy poniendo ahí un ROI, me va a darnos distintos valores que luego tendré que interpretar en el conjunto de todo el contexto clínico. Por ejemplo, este es un paciente donde ya vemos un color aquí diferente a este, pero lo puedo medir. Puedo medir ahí el valor y el valor, no sé, 1.083 milisegundos. Claro, la pregunta es, ¿y cuál es el tiempo T1 normal? Esto va a depender muchas veces de la máquina, así que tenemos que ir adaptando un poco cómo ocurre con la difusión y los valores de ADC. Pero como una norma o como algo para que nos acordemos, por debajo, entre 900 y 1000 milisegundos, prácticamente el miocardio va a ser normal y por encima de 1000 milisegundos el miocardio ya va a estar alterado o el tiempo T1 va a estar alargado. Y por debajo, el tiempo T1 va a estar acortado. Esto entenderlo como una forma para recordar un poco cuando nos vayamos a enfrentar a todo esto. Estas primeras secuencias se llaman secuencias MOLI y las desarrolla este señor, es Roby, y empiezan a tener un éxito pues tremendo, ¿no? Yo creo que también muy dado por el color que tienen las imágenes, ¿no? Y se hacen consecuencias que tienen este tipo de decadencia. 3, 3, 3, 3, 5. ¿Esto qué es? Lo que vamos obteniendo en una secuencia. Necesitamos 3 latidos, 3 latidos, 3 latidos, 3 latidos y 5. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 5. 17 latidos. Es una secuencia que necesita 17 latidos para poderse desarrollar. Y eso ya que nos hace pensar que va a necesitar acneas largas. Esa es la secuencia MOLI. Ahí lo vais teniendo. Vamos teniendo distintos tiempos de inversión. Aquí, 3. ¿Veis que para? 3. ¿Veis que para? 5. ¿Veis que ya se para definitivamente? ¿Y por qué pensáis que se para entre estas 3 y estas 3? Porque si son secuencias T1 que el vector cae hacia abajo, tendremos que esperar un tiempo a que se recupere. Si las vamos lanzando inmediatamente, no hay una relajación total del vector y, por lo tanto, lo veis, las limitaciones que tiene la apnea, tiene una pequeña infraestimación del T1 porque no dejan de ser secuencias tipo eco de gradiente y, además, son muy dependientes de la frecuencia cardíaca. Aquí hasta aparecen fórmulas para hacer un T1 corregido mediante la modificación de la frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurre aquí? Pues a las secuencias MOLI aparecen las secuencias, como todo va evolucionando, SH MOLI, SORTENIT MOLI, es decir, una secuencia igual pero un poco más acortada. ¿Y qué es lo que hacen? Fijaros como esa cadencia cambia, hace 5 latidos, deja descansar uno, 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 uno y ahí los va obteniendo, es decir, va a necesitar menos latidos cardíacos. Ahí tenéis un poco la secuencia, hace 5, deja ya solo relajar porque son secuencias que no llegan totalmente a los 90 grados, hace otro, descansa y hace otro y así voy obteniendo estas imágenes que sumadas a las otras de corrección del movimiento puedo obtener un mapa SH MOLI. ¿Qué tenemos? Apneas mucho más cortas, mejor toleradas. ¿Qué problemas tenemos? Tienen menos dependencia de la frecuencia cardíaca pero tienen más señal ruido que las secuencias MOLI. Y también infraestima el T1 pero muy poquito, en torno solo a un 4%. ¿Veis las diferencias de lo que hemos visto? La secuencia MOLI es una secuencia visualmente más suave, las secuencias de chimelitean algo más de ruido. ¿Puede tener repercusión a la hora de medir? Poca, pero lógicamente la desviación estándar de las mediciones que hagamos aquí va a ser mucho mayor de las que tengamos aquí. Aparecen otro tipo de secuencias T1. Son secuencias hasta las que hemos visto donde se manejan tiempos de inversión y se recuperan pero aparecen ahora secuencias de saturación y recuperación que se llaman SASA. Estas son de las primeras que aparecieron en animales pero ya aparecen también en humanos este tipo de secuencias que tienen una valoración del T1 muy similar e incluso menos dependiente de la frecuencia cardíaca. Aparecen nuevas secuencias que ahora mezclan las dos, utilizan tiempos de inversión y utilizan también de saturación y recuperación, hacen la suma, que son las secuencias SMART T1. Como ves todavía tienen bastante ruido aunque evitan o mejoran esa dependencia que tienen de la frecuencia cardíaca. Bueno, y esto como tiende a ser la valoración del T1 es cuando empiezan a aparecer o se le da importancia a estos datos de fibrosis y añaden valor o información a las secuencias de realce tardío y al resto de las secuencias del estudio cardíaco. Vemos a ver algunas aplicaciones clínicas. Bueno, varón de 50 años con antecedente de miocarditis. Ya que estamos dedicando esto a la miocarditis, pues aquí tenemos un paciente. No tiene realce tardío. ¿Lo veis? Va a tener una buena evolución como hemos ido viendo estos días. Este es el T1. Vamos a verlo con efecto sintetizando un poco las cosas. Pedagógicamente tenemos que el valor del T1 está alargado. Y eso puede ocurrir en situaciones donde vemos inflamación. El T1 se alarga. De hecho, posteriormente va a captar. Pues esto es una forma buena de poder visualizar el edema. Es verdad, y no voy a hablar de ello, que hay otras secuencias MAPI, que son los T2, que también lo van a visualizar. Pero ojo, la propia secuencia T1 MAPI también va a ver ese componente de edema. ¿Por qué? Porque el edema también se mete entre las células de los miocitos, las células miocardias, y expanden ese volumen o ese espacio extracelular. Ahí lo tenéis. Miocardiopatía hipertrófica, como las que presentaba la doctora Soler. Pues, fíjense, secuencia MOLI, secuencia SH MOLI, sin contraste. Secuencia de realce tardío, con contraste. ¿Qué utilidad puede haber ahí? Pacientes con insuficiencia renal, pacientes por los que por cualquier otro motivo no se pueda poner un contraste o no se pueda poner gadolinio. Estas secuencias son sin contraste y nos pueden dar una información muy similar a las del realce tardío. Este es un paciente con un infarto de miocardio agudo, realce. Fíjense que el grosor de la pared es normal. Secuencia T1 MAPI viendo o visualizando el componente de edema. Una visión prácticamente similar a las que obtenemos con el realce tardío. Pero, claro, si tengo una secuencia T1, ¿puedo utilizar este tipo de secuencias tras la administración de contraste? ¿Me ayudarán algo en la información? Vamos a verlo. Secuela, cicatriz de infarto de miocardio. Un T1 post-contraste, la misma secuencia, pero hecha después del contraste. Y vemos que tiene una representación prácticamente similar. Pero, ¿tiene variaciones respecto a la inyección del contraste de este tipo de secuencias? Sí. Hay estudios donde se han hecho con unas perfusiones muy largas. Pero una forma de adaptación a la clínica diaria es meter el bolo y después del bolo esperar al menos 15 minutos. Y después de esos 15 a 20 minutos ya se cree que todo ese espacio extracelular que tenemos se ha rellenado de contraste de una forma mucho más homogénea. Bueno, vemos otro ejemplo donde podemos ver, como hablaba Gonzalo, captaciones en esa zona que siempre te quedan dudas de si son verdad o no son verdad. Y a veces sí que nos pueden ayudar también este tipo de secuencia, tanto sin como con contraste. Fijaros la relación que existe entre ellas. Y ahora una cosa muy interesante. Si yo tengo mi mapa paramétrico precontraste y tengo un mapa paramétrico post-contraste, ¿me puede ayudar algo? Sí. Me va a dar una información muy cuantitativa de cuánto es ese espacio extracelular, ese espacio que hay entre las células. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace siguiendo esta fórmula, sabiendo el hematocrito del paciente. ¿El hematocrito por qué? Porque el hematocrito no es más que los glóbulos rojos exprimidos. Eso es lo que mide el hematocrito. Y con respecto a esta corrección de la celularidad donde va a entrar el contraste, vamos a restar el post-contraste del precontraste medido en la zona del miocardio y lo mismo vamos a hacer en la zona que tenemos del ventrículo izquierdo, donde llega el contraste o donde más contraste hay. Mediante esta fórmula puedo obtener el mapa o puedo obtener ese volumen extracelular y lo puedo cuantificar. Este es un paciente normal, mido, hago la media, lo que salga por ahí, y mido después del post-contraste. Y hago también la medición a nivel del centro del miocardio, donde está la sangre, tanto en pre como en post. Hago la fórmula, bueno, esto es un Excel que nos hemos inventado, donde lo único que hemos hecho es poner esa fórmula ahí, le añadimos el hematocrito y nos sale directamente el volumen extracelular que tiene. Si sale en verde es normal. ¿Por qué? Porque lo hemos dado, perdón, entre el 20 y el 25% del volumen extracelular es normal. De hecho, lo sabemos por esta mañana. Histológicamente hemos visto que el componente de volumen extracelular que hay fuera de estas células, toda esa matriz de colágeno, es en torno a un 25%. Por lo tanto, ese es nuestro volumen extracelular. ¿Qué problemas hay? Que en cualquier sitio donde lo vamos midiendo, en amiloidosis, en cualquier otra patología, no está claro todavía, se necesitan muchos más estudios para saber realmente el valor pronóstico que puede tener este nuevo tipo de secuencias. ¿Os acordáis de la miocardiopatía hipertrófica? Secuencia precontraste, secuencia postcontraste. A ver si hacemos las medidas que hemos dicho en cada zona, fijaros el volumen extracelular que tiene. Ha aumentado un 48%. Nos está diciendo que lo que hay ahí ha expandido todo ese espacio extracelular. Bueno, este es un paciente que se etiquetó de un corazón de atleta, o así nos pareció. Tenía, como decía la doctora Soler, nos llamaba la atención los diámetros del ventrículo izquierdo y sobre todo también nos llamaba la atención la masa miocárdica. Salía una masa miocárdica en un corazón que casi parecía normal. Y veíamos realces como este tipo que, como decía Gonzalo antes, son realces que te quedan siempre dudas, aunque no realzan los corazones de atletas, a veces se han descrito mínimos realces en muy poquitos pacientes. Bueno, ¿y cómo se comporta este tipo de pacientes? ¿Vosotros pensáis que va a tener el volumen extracelular aumentado o no? ¿O solo aumenta propiamente los miocitos? Pues si hacemos nuestro valor o cuantificamos ese espacio extracelular, veremos cómo tendrá más masa miocárdica, veremos cómo tendrá cierta dilatación de las cavidades, pero el volumen extracelular es prácticamente normal o es normal. Y eso va a ocurrir, sobre todo, cuando estos tipos de pacientes son reversibles. Es decir, les dejas de hacer deporte, vuelves a repetir a los seis meses y eso se corrige. Es verdad que puede llegar a provocar, porque todo eso puede acabar provocando fibrosis intestinal, donde eso sí que se ha visto que tiene un índice de pronóstico peor, incluso de muerte súbita. Bueno, las miocarditis agudas, podemos compararlo el T1 con el T2 mapping y fijaros que nos puede solucionar muchas de las cosas que potencialmente no veamos en las secuencias convencionales, como son las secuencias STIR. ¿Y estas miocarditis expanden también el volumen extracelular? Pues sí, porque ese edema se mete entre las células. Y si medimos el antes y el después, vamos teniendo volúmenes extracelulares también aumentados, 32%. Esto también lo refleja, que no es motivo de esta charla, las secuencias también paramétricas, pero en vez de basadas en la relajación T1, se basan en la relajación T2. El edema, hay artículos donde incluso te dicen que es una de las mejores secuencias que hay para valorar el edema, porque alarga ese tiempo T1. Y pasamos a otro aspecto, que es la expansión del volumen extracelular mediante enfermedades infiltrativas. Fundamentalmente dos, que van a ser la amiloidosis y el fabri. Ambas, como decía Rafa Soler, producen hipertrofia ventricular izquierda. Las secuencias T1 han sido una de las que mejor caracterizan la amiloidosis, e incluso se la entiende como secuencias que tienen un potencial de biomarcador. Y además, son capaces de caracterizar enfermedad que afecta al miocardio, incluso antes de que empiecen a aparecer los realces tardíos. Este es un caso donde veis un T1 sin contraste, un ET, donde tenemos un color distinto en la zona del secto, lo tenemos también en la región, en cuatro cámaras aquí, el realce tardío característico y el postcontraste. Fijaros como el postcontraste se invierte. ¿Se invierte por qué? Porque tiende a disminuir o a cortar el tiempo T1. Hacemos nuestro mapa para ver cómo es el espacio extracelular. Fijaros, 60%. Y aquí tenemos que entender una cosa. La amiloidosis es la enfermedad que más aumenta el espacio extracelular. Si hacemos este estudio, cuando nos da por encima de un 45-48%, casi tenemos asegurada la entidad de la amiloidosis con afectación miocárdica. Pacientes hipertróficos, pacientes que a veces el realce no llegas a conseguirlo como te gusta, como siempre aparecen en las imágenes, como decía Gonzalo, tenemos esta solución que además estamos siguiendo pacientes con amiloidosis después de tratamientos nuevos que se están poniendo, sobre todo con amiloidosis familiares, y donde vamos viendo si se va produciendo reducción o aumento de este espacio extracelular. Tenemos varios pacientes, tres, son muy poquitos, pero vamos viendo que no reduce del todo, pero que los tratamientos van aumentando de forma mucho más lenta de lo que se esperaría encontrar, porque estas son enfermedades que tienen un riesgo aumentado o una mortalidad alta. Paciente con hipertrofia miocárdica. Pero fijaros, los valores de tiempo T1 empiezan a ser muy bajos. Esto es lo que caracteriza la enfermedad de Fabry. ¿Por qué? Para que lo entendáis un poco, porque lo que infiltra el miocardio casi es como la grasa también, y la grasa tiende a estar más acortada o los tiempos T1 más acortados. Bueno, hay revistas o artículos para todos los gustos, pero se le está dando una importancia muy grande porque son de las pocas miocardiopatías hipertróficas que van a tener el T1 acortado. ¿Y cuáles más? Se me ocurría, ¿qué más utilidad? ¿Podemos tener que unos acortados en algunas otras entidades? Sí, en las sobrecargas de hierro. Sobrecargas de hierro que nosotros vamos aprendiendo todo esto porque lo hemos visto en otros lados. Esta es una talasemia mayor, tiene una afectación o una pérdida de señal por ese efecto veromagnético, esa susceptibilidad del hígado. Fijaros el páncreas, como es negro, es muy característico esto de las talasemias. Y cuando hacemos estudio cardíaco, pues hacemos, estas son las secuencias de T2 estrellas, la secuencia seco de gradiente, donde vemos cómo va perdiendo señal no solo el hígado, sino también el miocardio. Fijaros cómo se va haciendo negro. Bueno, pues estos son tipos de secuencias T2 estrella. Es una forma de potenciar. Si hacemos nuestros mapas T2 estrella, nos dará también una imagen en milisegundos, donde por debajo de 20 milisegundos dice que tiene infiltración, pero también podemos verlo mediante las secuencias T1. Fijaros los valores T1 que tiene este paciente, T1 de 766. También muestran un tiempo T1 muy bajo en los pacientes con este tipo de infiltración. Y estos sí que tienen tratamiento de quelantes del hierro, y estos sí que son muy interesantes de poder seguir si son efectivos o no los diferentes tipos de tratamiento. Todo este aumento del espacio extravascular en estos pacientes dan disfunciones diastólicas muy importantes. En vez de mapa T2, este es un mapa T2 estrella hecho con todo eso y veis que también podemos cuantificar, es otro tipo de mapping, podemos cuantificar 16 milisegundos, por debajo de 20 milisegundos nos indica la filtración o la infiltración. No sé si os habré liado un poco, pero bueno, por lo menos saber un poco en qué consiste este tipo de secuencias que son novedosas, que las casas comerciales están intentando poner en todas sus máquinas, y esto dentro de poco a la hora de comprar una máquina pues es algo que también tenemos que pedir como software. Y muchas gracias. Aplausos